En esta clase vamos a ver la página de detalle de la factura. Vamos a la interfaz y cliente service. Vamos a agregar el método findFacturaById. Va a recibir el ID del tipo log. Bien, acá tenemos el contrato. Vamos a guardar. Vamos a la clase cliente service implement. Implementamos este método. Mediante factura DAO. FindById. Bien, recordemos que está el optional. Punto or else. Y retornamos null en caso de que no esté presente el entity dentro de la consulta JPA. Bien, también tenemos que anotar con transactional. Read only en true. Guardamos. Nos vamos al controlador. Factura controller. Vamos a implementar el método ver para la página de detalle. Petición del tipo get. Con un parámetro, un path variable. Opcionalmente le podemos colocar también el nombre del parámetro. Con value ID. Ahora es opcional porque por defecto recordemos que si se llama igual el nombre del argumento igual a este nombre de parámetro se puede omitir. Pero lo dejamos de forma explícita. Pero lo dejamos de forma explícita. En realidad un detalle. Coma. Bajamos y agregamos el model. Y también como siempre para poder mandar mensajes al usuario. Redirect attributes. Flash. Bien, y retorna un string el nombre de la vista. Que después vamos a crear. El nombre de la plantilla ver dentro de factura. Bien, lo primero es obtener la factura por el ID. Utilizando cliente service. Buscar factura por ID. Find factura by ID. Le pasamos el ID que obtenemos del path variable. Como buena práctica validar si la factura es nul. Si es vacía, mandamos un mensaje al usuario. Mediante flash attribute. Error. Y un mensaje. La factura no existe en las datos. Y por supuesto un redirect a la ruta listar. Bueno, si todo está bien. Vamos a pasar la factura a la vista. Mediante el objeto model. Add attribute. La factura. Y el objeto factura. Y como siempre también un título. Factura. Dos puntos. Y como es un string. Con el método concat. Le concatenamos la descripción de la factura. Get description. Bien, podemos usar el método concat. O también se puede concatenar con el más. Da lo mismo. Bien, por ahora quedamos hasta acá. Y continuamos la próxima clase. Con la plantilla. Con la vista. Para desplegar. Mostrar los datos de la factura. Y también todas sus líneas. Nada más. Hasta la próxima.